Curaco Cabrera Curaco Cabrera, yo estoy mastereando D&D con unos amigos y son 3 grupos ¿Pensaba que todos estén en un universo pero en diferentes tiempos? ¿Alguna idea de como hacer? wow tres grupos, bien en diferentes tiempos creo que la idea principal sería que si es en tres grupos en simultáneo podes hacer que por ejemplo el grupo que está más atrasado en el tiempo tenga un evento, alguna gran pelea y después que esa pelea se recuerde como una situación en el pasado o un libro de historia o una tirada de historia o de arcana lo que sea, en los grupos futuros y tal vez podes usar cosas que funcionan que hacen los del futuro para que sean premoniciones para el pasado y ir jugando así tratar de no de no mezclarte mucho porque tal vez se le hace una maraña y es medio complicado de todas maneras lo que podes hacer es que incluso ellos tengan comunicaciones con magia de adivinación o por estilo y por medio que hablen, se contacten, se pregunten pequeñas cosas, datos como para que ellos puedan seguir adelante la aventura está bueno igual no, no es en simultáneo ah, bueno mejor buenísimo entonces yo haría igual aún así cosas de este estilo como que tengan contacto y darle porque suena como si ellos lo saben o no no importa pero es como un recurso interesante para probar a ver qué pasa esta comunicación entre el futuro y el pasado con la magia todo se puede no hace falta darle vueltas a la lógica pero está interesante a mí me gustaría con tres grupos hacer un crossover de tres grupos de personas dirigir un combate a 15 personas y después tomar unas vacaciones pero esa idea como lo estás haciendo está genial León ¿cómo haces para escribir y planear tus aventuras y campañas? quiero empezar a hacerlo yo pero no tengo mucha idea de cómo bueno está buena la pregunta tenemos unos videos de cómo crear campañas y cómo narrar historias y y yo escribo de atrás de adelante para atrás digo uy este final estaría buenísimo por ejemplo de atrás para adelante gracias quiero que el combate final sea en un castillo derrumbándose bueno listo entonces yo ya sé que tengo un lugar que es un castillo que se va a derrumbar y va a haber un combate ahí y probablemente sea contra el enemigo principal del grupo entonces yo creo que ese sea el final todo lo que escribo hasta llegar ahí es eso cosas que necesito que pasen hasta que llegue ahí por ejemplo cómo se va a destruir el castillo necesito que alguien me lo me lo haga explotar o o haya un terremoto o que algo genere un terremoto o que o que alguien invoque gusanos púrpura que pasen por abajo del castillo para que se caiga eso es buena idea bueno ¿quién puede invocar esto? el enemigo este listo el enemigo este contrató un druida malo listo necesito un druida malo para contratar un druida malo va a estar en el bosque perdido y no sé qué entonces ves así ya me voy creando me voy construyendo castillos o lugares me voy creando personajes enemigos me voy creando motivaciones y así todo sigo hasta que sucede la primer sesión parece más o menos genial obviamente después nunca es así yo creo estas cosas y lo que mejor puedo hacer después de crearlas es bueno espero que salga bien una vez que los jugadores toman la palabra ya la aventura depende más de ellos que de mí y van para donde ellos quieren yo siempre tengo la posibilidad o la forma de llevarlos a cosas que me gusten que pasen pero al ellos influenciar el mundo me pueden modificar eso tal vez yo quiero que la batalla sea en el castillo derrumbándose pero la forma en que jugaron esto se llevó a cabo en el puerto del castillo o afuera del castillo castillo se derrumbó mientras ellos peleaban o castillo tal vez nunca se derrumbó porque destruyeron al druida y destruyeron al druida consiguieron información del otro tipo entonces yo creo que sea que quiero que pasen y les doy a los jugadores la posibilidad de que eso pase si no sucede y generan otra cosa mejor bienvenido sea porque los juegos de rol son es una actividad de creadista en conjunto yo puedo hacer hasta un punto después depende de los jugadores y es así de atrás para adelante me imagino algo copado bueno digo ¿y esto cómo puede suceder? así y esto así y esto así 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 hasta que llegaba un punto donde bueno se juntan en una taberna algo así es una pregunta es una pregunta como para mucho más pero después de eso viene cómo cómo crees las aventuras al revés porque bueno va a estar este druida malo pero cómo llegan a él cómo lo conocen cuáles son las pistas correctas y esas son las preguntas que vos tenés que ir tratando de responderte a vos y a los jugadores en el proceso de crear la aventura que llegue a ese punto de la historia en resumen es eso es yo imaginar algo y hacerme muchas preguntas para ver cómo llego ahí teniendo la flexibilidad de que tal vez nunca llegue ahí o nunca pase como yo quiero o la aventura se fue para el extremo opuesto y vamos a ver qué pasa carl ruprecht kronen buenas crees que ir a una partida para improvisar toda la historia excepto puntos concretos es una buena forma de dar absoluta libertad a los poderes yo muchas veces me voy improvisando el 90% de ellas sí sí definitivamente yo hay sesiones hay sesiones enteras donde todo lo que preparo en realidad son cosas que quiero que pasen y bueno voy a a improvisar todo lo que me sale lo interesante está está en jugar con con que lo que vos improvisas esté bueno y en los poderes les atraiga y y se genere contenido nuevo para la aventura y que no se pierda eso eso es de importante yo estoy ir a improvisar 100% 100% una partida también vale es válido conozco que esa es su manera y les sale y sus jugadores siguen interesados así que denle para adelante Carl Rupert Cronen ¿haces que las acciones de los jugadores sean siempre buenas o haces que sean buenas y malas? en mi caso había una taberna que solo era usada por bandidos y cuando los jugadores expulsaron a los bandidos la taberna tuvo que ser y más adelante la dueña se intentó vengar a los jugadores fue muy divertido cuando llegaron a tomar una jarra de bromiel y estaba cerrada con un cartel de venganza buena pregunta está bueno yo trato de ponerlos en situaciones así como como vos decís digamos que pueda hacer algo tanto que tenga beneficios para ellos y pueda tener penalizadores sobre todo en una taberna por ejemplo tal vez que esté controlada por los bandidos tal vez la cierren y los bandidos pierdan el poder pero después que ellos le roban algo parecido o al estar protegido por los bandidos la gente del rey no podía acercarse y ahí resulta que la gente era peor que los bandidos y ahora el barrio alrededor de la taberna está desprotegido algo así yo intento hacer lo mismo para que haya dinamismo porque si vos haces que sucedan cosas todo el tiempo la aventura la sesión no la aventura la sesión se carga de contenido y pasan cosas y hay desarrollo y esa es la única manera yo rara vez les doy tiempo de descanso entre situación y situación hace tiempo rara vez le doy mucho tiempo no le doy una hora entera de sesión para que se bañen y nada más no me gusta que los personajes charlen y hagan cosas y interactivos y se expresan así que sí yo hago eso intento que haya una situación que pueda salir para cualquier lado Franz Z León ¿qué tipo de M sos? me refiero a que si los dados tienen la última palabra o sos más del tipo protector con los personajes trato de buscar un equilibrio entre ambos dos a veces lo mejor que puede pasar es que el dado decida y tiro el dado y que salga lo que salga pero otras veces entiendo que los dados son complicados una vez me tocó ser jugador de un chico que quería empezar a hacer DM y él tiraba los dados y hacía siempre lo que el dado decía y nos estaba castigando los combates eran todos todos terribles y me dice che no sé qué hacer le dije ¿viste cuántos críticos salen de ese lado todo el tiempo? me dice sí bueno a veces a veces está bien digamos que que el dado decida y otras veces hay que tener en cuenta digamos qué es lo que querés que pase porque a veces a los dados no le importa qué es lo que vos tenés pensado el dado sale un 16 si es un 16 sale un 20 si por eso yo creo que encontrar un balance es lo que intento todo el tiempo y lo recomiendo Justino Zampallo buenas noches señor DM ¿cómo va la cuarentena? bien gracias por contar espero que ustedes estén bien también en estos días voy a dirigir mi primer partida y la idea básica para comenzar es que mis jugadores van a ir de una capital a otra buscando llevar un paquete y traer otro ¿alguna idea para eventos en el camino? ¿qué? estaba pensando eso hay una idea tal vez común yo lo sé y está buenísima que es poner un ogro que esté sentado en el camino interrumpiendo el paso que el ogro no sea inicialmente agresivo sino que esté sentado ahí por cualquier razón tal vez está cansado pero le vas a dar a los jugadores una oportunidad de charlar con este ogro y en el caso de mis jugadores tuvieron la capacidad retórica para invitarlo a fumarse a su caravana y le daba una protección extra otros tal vez lo espantaron o lo llentaron o giraron lo bordearon por la carretera les das a los jugadores una posibilidad de buscar una solución a un problema raro y al ser un ogro asusta son grandotes creo que es una buena idea y después buscar situaciones así ¿alguna idea? Justino Sampallo ¿alguna idea para jugar una peste o enfermedad que azote un lugar interesante? bueno muchas tiradas de constitución para resistirlo o lo que sea buscar que haya alguna posibilidad de curarlo o tratarlo que sea medio medio difícil tal vez tal vez es una flor que crece en la montaña entonces bueno el grupo tiene que ir a la montaña a recuperar la flor y hacer el remedio para tolerar la peste o que haya algún alguna fuente tal vez la peste es una gran pila de cadáveres con un cristal mágico que cada vez que pulsa suelta esta la ventisca de podredumbre y eso enferma a la gente etc Leandro Corviere Che León estoy pensando en una partida nueva para empezar esta cuarentena estoy sencillamente falto de ideas ¿qué me recomiendas? ¿leer el manual de monstruos para ver sus historias ¿te parece bien? sí el manual de monstruos es buena idea hay un consejo que dieron los de ideas que el manual de monstruos está para los enemigos para decir hoy voy a crear una aventura con este golem de piedra como enemigo final bueno y ahí trabajar para ver cómo ese golem de piedra es enemigo final eso está re bueno otra que te aconsejo es el manual del DM el manual del DM está lleno de información y lleno de buenos consejos y lleno de toda la inspiración que necesitas para crear una aventura entera Vicente Valencia ¿para hacer DM es necesario leer el libro o solo te aconseja? no no es necesario pero es súper aconsejable todo lo que te va a decir el libro son cosas que vos podés llegar a imaginarte pero de la forma en la que están explicadas no todos los manuales tienen algo interesante para aprender y hay una frase de un amigo o tal vez no es de él pero decía que hay un proceso de aprendizaje que solo sucede cuando vos lees un libro o lees la información incluso yo que ya vengo jugando hace mucho tiempo leo los manuales y me quedan cosas y me queda para aprender porque siempre hay cosas interesantes o cosas nuevas para desarrollar así que ¿es necesario leer el manual? no, las reglas son más o menos las mismas tirás donde 20 suba un bonificador contra una dificultad y ya está ahora te va a servir para ser mejor seguro eso no te queda ninguna duda todos los manuales te van a ayudar a ser mejor no hay ningún manual que vos lo leas y no saques nada de él en ningún juego todo sirve rápidamente tengo un jugador José Quilpas tengo un jugador que quiere capturar a todos los necesarios importantes aliados como enemigos para crear su propio ejercito si lo permito hacelo pero con cuidado suena suena que va a tener mucho poder y suena algo muy difícil de lograr pero si lo hace pasando 5 minutos de la hora que solemos terminar voy a cerrar el stream acá quiero agradecerles a todos los que pasaron cualquier pregunta no respondida va a ser respondida después y nada gracias por pasar gracias por las preguntas estuvieron buenísimas gracias por la comunicación que tuvieron entre ellos y toda la gente que se sumó al disco ahora estoy viendo que están charlando ahora yo me voy a descansar un tantito pero mañana seguro estoy conectado y creo que esto es todo ¿sí? ningún anuncio para hacer ah vamos a estar haciendo las partidas con los DMs Andrés DM que es el DM con ventaja Ciruc DM y catador de rol y creo espero no olvidarme ninguno más ellos ellos tres DM DM con ventaja que es Andrés Ciruc DM y catador de rol ya estén atentos porque tal vez el viernes tengamos algún anuncio importante para hacer así que siendo esto todo nos vemos en el próximo stream ¡Gracias!